Buenas noches, aquí en la capital, algunos mojados, como pollitos, como pollitos, anegados a la ciudad capital. Gracias por sintonizar a todos los que lo hacen a través de Colorvisión en el territorio nacional. Un saludo, un abrazo fuerte a todos nuestros compatriotas en Estados Unidos, Canadá, las islas y a todos los de la comunidad hispana que también siguen este espacio. Y los que lo hacen desde Canadá, allí está Diana, que ya sabe, la gente que ve el programa por allá. Por supuesto, como yo aquí todos los días. Y aprovechando lo de la lluvia, rapidito, María Cela, tres provincias en alerta amarilla, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, y aquí estamos en verde junto a otras 15 provincias. Así que atentos a la evolución, lluvias, el resto de la noche y algunas mañanas según el COI y la UNAMED. Sería deseable que si no tienen un compromiso obligatorio y muy necesario, que no salgan de la casa hoy en la noche porque sigue lloviendo, las inmediaciones de Colorvisión están bastante anegadas, están inundaditas. Nuestros invitados lo saben. Nuestros invitados llegaron de Achepa y uno llegó como un patico mojado. Remando. Vamos a hacer una corta Diana antes de hablar con nuestros invitados porque el tema es sumamente importante. Fíjense que por casualidad, no fue a propósito, estamos vestidas de verde. Oye, yo se los iba a decir a las dos, que si fue que se alinearon con el tema de medio ambiente que tenemos en la mesa del día de hoy. Cada vez las generaciones venideras y las actuales le estamos dando mayor importancia al medio ambiente. Primero porque sabemos lo que está pasando, lo que está pasando en el planeta. Estamos viviendo y sufriendo las consecuencias. Y entonces cuando vemos que en nuestro país, bueno, ya de eso hablaremos en un instante. Nos vamos con la Diana. Déjame ver. Déjame ver. Durante toda la tarde de hoy y la noche también ha continuado la audiencia del juicio del caso de la muerte del joven Joshua, ese jovencito que murió hace ya un año y pico cuando salía de una discoteca del Distrito Nacional y fue víctima de un intento de atraco. El caso es muy conocido en la prensa porque uno de los imputados es el doctorcito, como lo conoce todo el mundo a Wesley Carmona. Y la verdad es que aunque en el día de hoy han estado hablando los abogados de la defensa de Wesley Carmona, del doctorcito, ayer hubo una serie de declaraciones por parte de los otros imputados de Chiquito y de Luisito que han dejado al país entero con las manos en la cabeza. La frialdad con la que estos dos hombres jóvenes narran cómo se dedicaban a atracar y a quitarle sus pertenencias a la gente y cómo narran que esa noche a eso fue que salieron sin lugar a dudas. Vamos a escuchar como lo dijo uno de ellos, como lo dijo Chiquito, en sus declaraciones ante el tribunal en el día de ayer. Todo el que estaba ahí en el taxi, todo, ahí estaba todo el mundo consciente de lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba consciente. Ahí nadie estaba diciendo que no, que yo no sabía que todo el mundo estaba consciente. No estaba consciente de él, estaba consciente de él, estaba consciente de que estaba hablando con nosotros. Ay, porque de aquí están en mi carro, si es mentira. Ahí todo el mundo estaba consciente de lo que se iba a hacer. Daniel debería estar aquí porque Daniel tenía conocimiento. Porque el ministerio público lo dejó, claro, lo dejó la presidencia en el caso. Hoy los abogados del doctorcito han refutado los testimonios que dieron los otros dos imputados, señalándolo a él como el cabecilla de esa banda que se dedicaba a atracar. Y bueno, ahora tendrán que conocerse todos los elementos. El ministerio público está pidiendo para él 30 años y para los otros dos, para Luisito y para Chiquito, 40 años cada uno, pues habrían sido los que dispararon según el ministerio público. El delito es... Sí, María Celia. No, perdón, termina, pensé que ibas a terminar. No, está bien. En este caso, obviamente, la familia ha estado desde el día uno pidiendo que se haga justicia por la muerte de este jovencito. Pero entre los elementos que salieron ayer es que uno de ellos dice que le ofrecieron un millón de pesos para que se echara la culpa, para que dijera que él fue quien disparó. Sí, eso se supo. Ambos han dicho que sí, que fue verdad que ellos dispararon, pero que no le dispararon a él, sino que dispararon al aire y que la inseguridad de la discoteca también disparó. Entonces, obviamente nadie asume que fue la persona que disparó al joven Joshua, pero ese joven murió producto de ese intento. Exacto. Es obvio que es lo que se puede deducir, que no fue a propósito que lo mataron, pero como ocurre, como en el caso de mi asalto, que fue condenado a 20 años, precisamente por utilizar el arma, y habían varios agravantes, pero por utilizar el arma y disparar. En este caso, ellos dispararon con la mala suerte de que hubo una persona que falleció. Ahora, ¿quién disparó? Porque el problema es que no hay videos, rara cosa esa, muy rara. No hay videos, no hay pruebas balísticas, no hay bala, casquillo. ¿Qué se puede identificar? ¿Cuál fue el arma? No hay arma. El perito dijo que no se puede establecer. No hay arma, pero si tú tienes el casquillo, tú puedes saber qué tipo de arma. Entonces, tú puedes saber si el arma de seguridad o el arma de los tipos estos que andaban en esos actos delictivos, pero no lo hay, no hay un certificado balístico en las evidencias. Entonces, robo agravado es complejo el caso, pero de que hay que culpar a alguien, hay que culpar a alguien de lo que ha pasado. Y como no se sabe cuál fue, ya vamos a ver en qué va a terminar eso. Si la pena, no creo que sean 40 y 30 años, pero de que van a salir culpables, sí. Y que se les va a imponer pena, sí. Y que se ha demostrado que este muchacho, el doctorcito, sí estaba involucrado. Él dice que él no borró de su teléfono nada. Y él menciona tranquilamente, ni borré las fotos con armas. O sea, porque es que, ¿qué hacen todos estos muchachos portando armas? ¿Para qué llevan armas a un lugar para asaltar? ¿Cómo entraron esas armas, o ese arma, a la discoteca? O sea, según ellos, fue por el doctorcito, que no lo revisaban. O sea, es todo complejo y se nota que había un contubernio, porque mandas a buscar a uno, mandas a buscar al otro. Justo cuando se está acabando y vas a punto de ser a la discoteca, o sea, no era para ir a bailar a la discoteca. Sí, los últimos datos de la audiencia de hoy es que la defensa del doctorcito pidió la absolución de él en el caso, que es el cese de la prisión preventiva que tiene, que se le impuso un año de prisión preventiva, y también el rechazo de la indemnización que está pidiendo la familia de Joshua, que es de 10 millones de pesos. En el caso de Chiquito y Chiquito... Y que se le paguen las cotas, los gastos de los abogados. Están rechazando todo eso. Entonces, la defensa de Luisito y de Chiquito solicitan condena mínima de 5 años tras considerar el robo como el único delito y que lo de la muerte no debe ser parte de su sentencia. El tribunal dará el fallo del caso mañana miércoles a las 4 de la tarde. Como tú decías, Diana, en el chat, en el día de hoy, señores, no, y como yo leí en el chat donde se estaba transmitiendo el juicio, no, él roba, pero no roba motor. ¿Cómo era? Él roba, pero no roba motor. Esa frase... La normalización. Nosotros robamos, pero no matamos, pero andamos con un arma, como el que me asaltó a mí. Él iba a robar, no a matar, pero andaba con el arma y disparó, y luego disparó un vehículo. O sea, disparan a lo loco. Y ellos mismos dicen que no era la primera vez, que lo habían hecho varias veces. Hay uno de ellos también que señala al taxista como cómplice de todo este hecho. Obvio que sabía el taxista lo que hizo. Que le sirvió al Ministerio Público para desentrañar y armar toda la acusación contra los imputados por haber asesinado al joven Joshua. Bueno, vamos a ver mañana en qué termina eso, pero se ha vuelto más notorio este caso. Primero, una vida de un jovencito en plena capital, a los ojos de todo el mundo, en una discoteca donde uno tiene que pasar con frecuencia. Y por otro lado, un hijo de una figura del mundo urbano y de plataformas muy conocida, como es el doctor. Pero mira, María Cela, toda nuestra solidaridad, con quien hay que tener la solidaridad, con los padres de Joshua, y con sus hermanos, que es la víctima. La verdadera y única víctima.